Que me quiera que me quise ir al corazón, que me quise que guardaste todos los días, todos los mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, después de venir para siempre. Nuestro Dios descendió al monte de Sinaí. 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 Nuest Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video